Este insecto que veis en mis manos es un insecto palo, este en concreto es originario de Tailandia y su nombre científico es Parapachimorpa zoproy Es uno de los insectos palo más grandes que hay, pudiendo llegar a superar los 14 centímetros Come hojas de zarza o de rosal y las pondremos en un vaso con agua para que se conserven más tiempo frescas Crecen mudando la piel y aparte del camuflaje, otro modo de defensa es que cuando son molestadas pueden llegar a soltar una pata para poder escapar, que recuperarán en la siguiente muda Cuando comen la hoja, usan como unos dedos que les sale de debajo de la boca que les sirve para poder agarrar la hoja mientras comen Aquí podemos ver la piel seca que ha cambiado para poder crecer Es importante muedecer las hojas ya que es el único modo que pueden beber agua Por esta razón también hay que tener muy buena ventilación para no crear hongos Aquí descubrí una gran sorpresa, un insecto palo de color verde Es muy diferente al insecto palo tailandés Tiene que ser de esta zona donde vivo yo, el Mediterráneo Y supongo que al coger las hojas del campo estaría en ellas Todos los insectos palo han crecido muchísimo El insecto palo verde también ha crecido mucho y se camufla muy bien con el verde de las hojas Pero nada en comparación como lo que han crecido los originarios de Tailandia Este tiene un color muy oscuro como a rama seca Un color marrón rojizo Este en cambio tiene un color más amarillo, un color más claro Como marca de identidad posee en los segundos pares de patas Tiene unos trocitos de patas salientes para imitar un desperfecto de la rama a la que se parece Aquí lo podemos ver como está mudando la piel Es muy importante que el terrario sea alto Para poder hacer bien la muda sin problemas Este insecto palo que podéis ver comer es el de color verde Aunque solo conserva las patas de color verde El cuerpo se ha vuelto ahora amarillo Ha crecido junto a los otros perfectamente Aunque le doblan el tamaño Y ahora están empezando a poner huevos Esto que veis en las imágenes no es una semilla de una planta Sino un huevo de insecto palo A veces en la naturaleza los insectos palo o hembras Que están llenas de huevos Suben arriba del árbol y se dejan atrapar por un pájaro Que se los comen enteros Como estos huevos tienen una capa protectora Consiguen sobrevivir a los líquidos digestivos que tienen las aves De este modo el ave cuando defeca Esparce los huevos lejos de donde estaban Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima